¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy, Karate video número 52 y voy a hablar sobre la diferencia entre Bushido y Budo. Primero voy a explicar la palabra Budo. Bien, este Budo se traduce muchas veces como artes marciales. Pero Kanji de este Do es Michi, que es camino. Un camino, sendero y también la calle. Todo es Do. Pero este Bu es algo que ver con marcial o militar o también como alguna lucha, como una guerra. Todo este significado. Pero ahora, mira este Kanji, ¿cómo está hecho? Está hecho esta parte que viene de esto. Esta parte. Esto significa tomarimas, tomaru, tomare, parar, parar. Y esta parte, escrito en rojo para que veáis bien, esta parte que viene en la edad de esto, que significa como lanza, arpón, como una arma. Y entonces, este es como parar, arma. ¿Ves? Como parar una arma. Entonces, artes marciales es como, aunque como una lucha, pero en cierto modo, si no hace falta no utilizar la violencia. Ese es Budo, es como un camino. Es como un camino. Arte marciales es como siempre vista, parece que está luchando y todo esto, pero si se puede como evitar la violencia. Por eso que tú, tú, tú esfuerzas, tú practicas artes marciales, pero su fin es como evitar la violencia. Por eso mismo, tú te pones fuertes, pero con tu presencia ya no hace falta luchar. Una cosa es así, Budo, artes marciales. Ahora voy a explicar que es Bushido. Bien, Bu es lo mismo que Budo. Y Bushi, este segundo kanji, Shi, es hombre, caballero. Así que Bushi es caballero militar o caballero marcial. Do es camino. Bien, Bushi es como, es hombre guerrero, pero es tipo como samurai, Bushi. Bushi, Bushido, pero este do es camino. Y muchas veces decimos Bushido es un código de caballería, un código de cómo se tiene que comportar un Bushi. Esto es Bushido. Ahora voy a hablar de Reikishi. Reikishi es historia. Pues antes de época Edo, Edo-jidai, esta palabra Budo era otra cosa. Decíamos Bugei, primera Bugei. Después se convirtió en Bujutsu y después en Budo, en periodo Edo. ¿Qué diferencia hay? Bien, tanto como Bugei, como Bujutsu, estos son solamente técnica, técnica marcial. Técnica marcial para cómo se puede luchar mejor, cómo se puede combatir mejor, cómo se puede incluso matar. Pero a partir de época de Edo, que ya época, yo he dicho que época más, al fin, en paz. Entonces, esta palabra Budo es con más Seishin, más espiritualidad. Seishin. Que significa que a través de artes marciales, tú practicas con tus whatsapps. Entonces, a través de esa práctica, lo que tú intentas ser mejor tú, mejor versión de tú. Y como mejoramiento de tu espiritualidad. Esto es Budo. Y la palabra Bushido es, en realidad, esto es como una ideología, como una creencia. Es esta diferencia entre Budo y Bushido. Esto es una arte marciales que tú practicas, pero para ser mejor persona a través de estas prácticas de artes marciales. Y Bushido es esa ideología. Y antes de llegar a la época de paz, Edo-jidai, en el periodo Edo, había Sengoku-jidai. Sengoku-jidai, muy largo, como más de 140 años, desde 1467 a 1615. Este es como leemos, Sengoku, este es Sen de, Tata-kai-mas, lucha, Sengoku. Así que, en un país se luchaban, jidai, época. Así que, periodo de la guerra, que duraba muchos años en Japón. ¿Cómo empezó este Sengoku-jidai? Pues, había una guerra que se llamaba Onin-no-ran, Onin-no-ran, que se traduce como la guerra de Onin o rebelión de Onin, que empezó 1467 y acabó 1477, que duró 11 años. Eso fue una contienda civil ocurrida en el centro de Japón, que destruyó los remanentes de la autoridad gubernamental e indujo a un siglo de conflictos armados. Esta guerra desembocó en lo que conocemos como Sengoku-jidai, la era de los estados combatientes. Esta época fue larga, salpicada de luchas por la dominación bajo un solo daimyo, provocando un conflicto masivo entre varios clanes para tomar la totalidad de Japón. Fue durante este periodo difícil e inestable que surgieron las personalidades que serían consideradas más tarde, los tres más grandes daimyo del periodo Sengoku, y que finalmente reunificarían a Japón. Ellos fueron Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Sengoku-jidai, el periodo Sengoku, que significa periodo de los estados en guerra, era un periodo muy largo en la guerra civil de la historia de Japón. Como he dicho que se inició con Oninoran en 1467, pero se encadenó una guerra tras guerra, tras la guerra, así que la paz final y el orden no llegaría hasta 1615 en el periodo Edo. Hoy en día, la palabra Budo se usa como término genérico para referirse a las enseñanzas de las artes marciales tradicionales, como Kendo, Judo, Aikido, Karate, etc., llegando a popularizarse en la era Taisho, que es entre 1918 y 1925. El Buguei, o Saber Marcial Clásico, que es anterior a la Restauración Meiji, anterior a 1868, se denomina Koryu, y era parte de la educación del guerrero samurái. Pero estando vedado a quienes no pertenecieron a ese grupo social, los que no eran samurái, no se podía hacerlo. Pero después de la guerra Boshin en 1868, después de la Restauración Meiji, con la abolición del sistema feudal, porque ya era prohibido ser como samurái y prohibido tener katanas y esas cosas, no era aplicable a quienes no fueran guerreros educados en él desde su infancia, se desarrolla el equivalente aplicable a la población general en las artes marciales tradicionales, que se llama Gendai Budo, lo que parece indicar que su enseñanza debe ir acompañada de este conjunto de normas éticas y morales que hagan segura su práctica y aplicación. Las bases del Budo contemporáneo, Gendai Budo, fueron estructuradas a finales del siglo XIX. Como forma de vida, la práctica del Budo o de las artes marciales tradicionales requiere del practicante algunas cosas. Por ejemplo, un alto grado de conciencia interna y externa basada en el conocimiento del propio cuerpo y el manejo de la respiración. También la comprensión de las emociones en diferentes situaciones, la estabilidad del pensamiento y la sincronización con el movimiento exterior, tanto de objetos como de las personas y seres vivos. La empatía con los demás y la introspección continua. Por medio de la meditación, la autoreflexión y la práctica ética de las artes marciales. Bushido es un código ético estricto y particular, al que muchos Bushi, que son samurái, entregaban sus vidas. Que exigían realidad y honor hasta la muerte. Si un samurái fallaba en mantener su honor, podía recobrarlo practicando el seppuku. Seppuku, también vosotros decís harakiri. Suicidio ritual. Shukyo. Shukyo, religión. Porque para Bushido han influido varios, varios religiones. Por ejemplo, Bukkyo. Bukkyo, budismo. Bukkyo. Otro, Shinto. Shintoismo. Y Zen. Y Zen. Bueno, Zen es una, como una parte, una secta de budismo. Pero Zen, japonés, también ha influido en budismo. A budismo, digo, en Bushido. Y también, Jukkyo. Jukkyo. Esto es confucionismo de China. Estas cuatro cosas han influido mucho, mucho en Bushido, este código de honor de los samuráis. El Shintoismo otorgó al Bushido valores éticos de afinidad y amor por todas las cosas vivas y una profunda enseñanza de la lealtad con el soberano en su aspecto más tradicional. El Shintoismo creía en la pureza de lo innato, con lo que no había en él cabida para el pecado original. Shintoismo también mostraba el amor hacia la familia, los amigos, los antepasados y a los dioses y también la naturaleza. El budismo otorgaba al guerrero un entoicismo pleno y tenaz que acompañaba al samurái hasta los últimos días de su vida. El Bushi acepta la muerte como una realidad ineludible y confía en su carácter como constructor de su destino. Y decía, un verdadero samurái, su valor es saber vivir cuando ha de vivir y morir cuando ha de morir. El budismo ofrecía al Bushido un método de contemplación subyacente a un fenómeno que ponía al guerrero en armonía con el absoluto. La práctica de Zen liberó su mente de la distracción, porque Zen es la meditación hacia interior y vivir en ese momento. Y también lo habilitó para perseguir la perfección en todas las cosas, desde su bujutsu o incluso haiku, es como los verbos japoneses, o incluso hasta seppuku, que es ritual suicida, también conocida como harakiri. Ellos buscaban la perfección en todo. La rama Zen del budismo se adapta a las características guerreras del samurái. También el confucionismo afecta muchísimo a Bushido por la importancia del culto y la adoración a los antepasados y también, muy importante, la lealtad. Y también otra cosa importante es lo que tú has pensado ahora, lo que tú has pensado llevar a la práctica. Así que lo que tú piensas, vas a hacerlo enseguida a la práctica. Esto es también muy importante en el confucionismo. En 1899, hay un señor que se llama Nitobe Inazō, escribió un libro que se llama Los Siete Virtudes de Bushido. Que yo hice ya un vídeo sobre esos siete virtudes, que es karate video número 23. 23. Así que podéis buscarlo o voy a dejar puesto link en la descripción. Así que si lo hacéis clic, os llevará a ese vídeo de Siete Virtudes de Bushido. Bien, pero hoy, ahora voy a hablar uno de ellos, que es ley. Ley. Ley, la que hacemos inclinación. Ley. ¿Verdad? Pero viene de palabra ley, cortesía. También ley, cortesía o respeto. Ley, respeto, cortesía. Los samuráis no tienen motivos para ser crueles. No necesitan demostrar su fuerza. Un samurái es cortés, incluso con sus enemigos. Sin esta muestra directa de respeto, no somos mejores que los animales. Un samurái recibe respeto, no solo por su fiereza en la batalla, sino también por su manera de tratar a los demás. Además, la auténtica fuerza interior del samurái se vuelve evidente en tiempos de apuros. Así que antes era tan, tan importante la lealtad. Se dice chūgi. ¿Lealtad? Chūgi. Era tan, tan importante como para que tuviera que morir por ello. Bushido es un conjunto de principios que preparan a un hombre o a una mujer para pelear sin perder su humanidad y para dirigir y comandar sin perder el contacto con los valores básicos. Es una descripción de una forma de vida y una prescripción para hacer un hombre guerrero noble. En el corazón del Bushido está la aceptación del samurái a la muerte. Dice el Hagakune una explicación del Bushido de 1716. Y título significa oculto en las hojas. Y dice así. Una vez el guerrero está preparado para el hecho de morir, vive su vida sin la preocupación de morir y escoge sus acciones basado en un principio, no en el miedo. Si preparando correctamente el corazón cada mañana y noche, uno es capaz de vivir como si su cuerpo ya estuviera muerto, gana libertad en el camino. Su vida entera estará sin culpa y tendrá éxito en su llamado. Como antes he dicho, las palabras Budo, Bushido, se utilizan a partir de Edo Jidai, época de Edo, de época ya de paz, pero aún más, mucho más se utilizan, mucho más común en época de Meiji, Meiji Jidai, después de la restauración Meiji, de 1868 a 1912. Ahí ya Budo, Bushido, estas palabras se utilizaban muchísimo. Ya imagino que sabéis bien la diferencia entre Budo y Bushido. Así que, ¿para quién hay Budo? Es para todos aquellos que practican artes marciales. Estos son heces Budo, mientras que Bushido está hecho para los Bushi, para los samurái, no para nosotros. Esa es una de las diferencias. Pero ahora, ¿qué similitud hay Budo y Bushido? Pues, estos dos palabras nacieron en la época que ya no hay esa guerra civil, sino que la época más pacífica, a partir de época de Edo. Así que, los dos términos nacieron en la época pacífica. Si os haya gustado este vídeo, por favor, dame like. Y si tú no estás todavía suscrito a mi canal, por favor, suscríbete. Y si puedes compartir mis vídeos con tus amigos, tus compañeros, tus familiares, eso me ayudaría muchísimo. Y también tienes algunas dudas o sugerencias, y también cualquier comentario que me encanta, leer vuestro comentario, escríbeme debajo. 今日もここまで見てくださって,どうもありがとうございます. では,また会いましょう. ぜひ,チャンネル登録といいねボタン,そしてお友達とのシェアをお願いいたします. じゃあ,またね. バイバイ. バイバイ.